grabando 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 cámara chiquita sincronización en 321 hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos el especial de fin de año de jaco del bueno me encanta hacer el resulta que yo ayer estaba en mi casa tirada en el sofá y llegó mi hermana y me dijo oye jaco jaco del bueno ha visto no me llama así pero para ponernos en situación oye jaco ha visto el vídeo de favoritos de 2018 de andrea compton y yo no pero andrea es la puta ama así que tiene que molar mucho dijo pues si es la hostia te lo tienes que ver y yo dije pues me lo voy a ver y entonces me dijo pues deberías hacer un vídeo de favoritos de 2018 tú también porque eres youtuber no sé si te acuerdas debería subir un vídeo a la semana y no subido vídeo de la semana pasada así que nada por eso estamos hoy aquí y nada pues hay que darle las gracias a mi hermana a clara y andrea compton por ser la puta ama así que se lo podéis dejar en los comentarios gracias clara andrea compton te amo besos yo les digo a las dos que lo lean el caso que tenemos un especial no un especial o si es especial navidad pero tenemos un favoritos de 2018 porque este año ha sido un año complicado ha sido un año intenso un año con sus más y con sus menos y vamos a hacer un pequeño remember de las cosas más especialmente chachipirulis super mega tope de guays de este año así que no voy a enrollarme más vamos allá vale vamos a dividir estos favoritos en varias secciones vale vamos a tener la sección de ilustración que va a ser la primera porque yo sé que a vosotros muchos ilustradores os apetece ver cosas sobre ilustración la segunda va a ser sobre temas audiovisuales cine y youtube y la tercera va a ser sobre la vida sobre la vida misma sobre experiencias humanas de vida y experiencias en general experience in life y uno y uno empezamos por el número uno ilustrador favorito aquí me veo en la obligación de poner a más de un ilustrador y voy a poner exactamente a dos porque tampoco hay que pasarse no aquí uno hace lo que da la gana pero tampoco hay que pasarse porque ya sabéis que hay gente que tú le das la mano y te cogen hasta el hombro pues yo no quiero ser de esas personas así que yo como me dais la mano os voy a coger el dedo índice así por la unita así la cámara en la beauty blogger hola así así mira la unita así así hoy hoy en full hd 4k hermano vale que estaba diciendo vale dos ilustradores vale la primera va a ser el la primero va a ser ojo al dato la primera va a ser mi ore que me parece la puta y me parece bestial tiene un estilo que me encanta me fascina porque es como rollo cartoon pero con unas unas texturas pictóricas digamos unas pinceladas y unas cosas muy guays muy guays y una gama de colores que utiliza que son o sea utiliza genial el color y todo o sea es que es una maravilla voy a poner mil ejemplos para que veáis los las ilustraciones que más me gustan de ella y esta ilustradora ya la puse en los vídeos sobre venom sobre la ilustración de venom que hicimos en las referencias fue una de las referencias que cogí y ya podéis ver unas cosillas suyas allí pero os lo pongo aquí otra vez porque es que es bestial y en ese mismo vídeo salió el segundo ilustrador que voy a decir que es richard anderson que es un fiera que tiene un estilo súper loco que como digo ya salió en el vídeo de venom que por cierto si no habéis visto el vídeo de venom tenéis que verlo porque es una serie de tres vídeos en la que explique un poquito todo el proceso de esa ilustración de cómo tomaba las referencias hasta todo y es muy guay y eso nos lleva bueno pues eso nos quedamos con mi ore y con richard anderson vale porque es que voy aquí que tengo la cabeza que se desvía para cosas es que claro es que en navidad el frío a mí me sienta muy mal y pues no no puede ser total que esto nos lleva a la siguiente cosa que es digo favorito que he hecho este año pues es este de venom porque lo he disfrutado muchísimo lo disfruté mogollón disfruté muchísimo haciendo la serie de vídeos los tres vídeos que hice me salió muy fácilmente lo que es la ilustración o sea la disfruté mogollón porque no me complique la vida fue fluyendo totalmente la ilustración y la verdad que lo disfruté muchísimo y es una de las ilustraciones que más me gusta de las que he hecho este año en debo decir que también me gustan mogollón otras ilustraciones de otros estilos que he hecho como por ejemplo esta que es un estilo totalmente diferente o por ejemplo pues ésta que no es tan diferente pero como yo lo que todo lo que hago es diferente pues si es diferente pero bueno el caso os hacéis una idea y de aquí saltamos para terminar con la sección de ilustración al material de arte favorito mío para mí de mí de este año vale que es este la tableta jugión que me he comprado la tableta con pantalla porque el año pasado estuve usando en clase una cinti que es con pantalla también y era una pasada pero es que una cinti vale 1700 euros y como veréis pues aquí si te puedes ahorrar unos eurines unos 1200 euros te puedes ahorrar pues oye se agradece así que me pillé esta que es la os lo digo el nombre cuyo en canvas gt 191 v2 versión 2 que mola mucho es un pepinazo o sea está muy bien tuve que calibrar la pantalla a lo bestia de mil formas diferentes hasta que conseguí que tuviese un color decente y tuviese un poco de sentido y coherencia lo está viendo en la pantalla pero funciona muy bien y ese es mi favorito material de este año sí madre mía este vídeo va a ser como rápido y lento a la vez va a ser muy extraño da igual vamos a cambiar a la siguiente sección que esta sección me gusta mucho porque últimamente estoy muy viciado al tema audiovisual al tema del cine al tema de la edición la narrativa audiovisual y todas esas cosas que son cosas que mola que son cosas que mola mucho y cosas que voy a ir aplicando aquí en youtube en próximos vídeos bueno ya viene el último vídeo en el de la mona lisa visteis que metí algunas cositas de edición algunas cositas así de pues cositas detallines así cositas vamos a empezar por un clásico de la vida que va a ser peli favorita y aquí voy a decir la misma que dijo andrea porque es que de verdad que yo vi esta peli y me fascinó y es la peli de bohemian rhapsody bohemian rhapsody del grupo de música queen que es una pasada de peli o sea es una burrada me pareció maravillosa me parece increíble como está narrada como está encarrilada y enlazada e hilada toda con los temas con las canciones con cómo te sacan ahí ese sentimiento y ese cómo te llegan al corazoncito in the heart y a mí de verdad que yo terminaba la peli y dije yo es que me sentaba aquí otra vez a verla otra vez después de dos horas y media de peli digo yo me siento aquí que me pongan la siguiente sesión que me la veo también no me ha pasado eso nunca en la vida yo salgo del cine de ver una peli y digo pues es la hostia ve a mi casa pero en esta te lo juro que era como yo es que podría volver a verla del tirón y me fliparía y como dice andrea en su vídeo pues bueno habrá gente que sea muy fan de queen y de la historia y conozca bien la historia y diga no pues realmente el grupo no se conoce así o realmente estamos a sapos pues pues es verdad pero me parece increíble que hagan una peli sobre esto que la hagan también y sean capaces de llevar un grupo de música que fue tan impresionantemente potente en su momento que puedan llegar a público de nuevas generaciones y hacerles entrar en esa atmósfera y en ese mundo que a lo mejor de otra manera no habrían conocido de café hablando de música quería probar y una cosa voy a probarlo a ver qué tal sale a ver bueno total que siguiente sección de la de esta misma parte este me gusta a mí mucho esta sección y es canales de youtube favoritos con canales favoritos de youtube de este año canales que viendo últimamente está viendo un youtube muy diferente al que veía el año pasado realmente yo en youtube creo que veo cosas diferentes a lo que suele ver mucha gente es curioso no porque dice no eres youtube de arte tendrás que ver youtubers de arte y tal yo veo youtubers de arte pero no los veo con mucha frecuencia de repente me sale no sé quién ha subido un vídeo nuevo y yo a pues a ver qué dice vale me interesa verlo me lo veo o no lo veo o tal pero cosas muy sueltas pero sin embargo estoy muy happy porque he conocido a toda la gente de la youtube argán que son una gente increíble de youtubers de arte de ilustración y demás buenísimos gente súper maja súper maravillosa súper genial y con unos canales de youtube bestiales vale tenemos un vídeo que hicimos de la youtube argán que era un reto que espero que hayáis visto que os lo voy a dejar en algún sitio por aquí para que lo veáis si no lo habéis visto y veáis todos los canales de esta gente porque son muy guays yo toda esta gente la veo pues de vez en cuando pero yo con mayor frecuencia veo otros tipos de canales y últimamente bueno este año he visto cosas pues lo que a la gente normal diría bueno es un poco aburrido eso no jaco pues si he visto cosas sobre temas de empresas de emprendimiento sobre marketing y cosas así que ya sabéis que a mí esas cosas me gustan mucho pero luego últimamente está viendo cosas sobre narrativa audiovisual y más concretamente sobre temas de viajes entonces la mayoría de canales que os voy a decir van a ser de viajes pero antes que nada voy a decir un canal que he descubierto también porque me lo dijo otra de mis hermanas que me dijo bueno fue ella también si fue clara gracias clara gracias clara eres la puta ama pero en los comentarios que me recomendó al el canal de jaime altozano que como espero que conozcáis muchos de vosotros es un tío que es un fiera es un máquina que está haciendo vídeos sobre música en youtube y es como que destripa las bandas sonoras de las pelis o por qué funciona esta canción con o por qué no funciona o que tiene esto tiene un vídeo de sobre rosalía también de por qué es tan puta ama rosalía a nivel musical porque funciona pues te lo destripa todo en plan de no porque aquí ha usado una no sé qué y aquí ha usado un river verde server y aquí mete no sé cuánto y por eso tratará y esas cosas muy bueno me parece genial me parece un tío que además es súper agradable súper majete súper tranqui súper buen rollito y un genio un saludo jaime y ahora sí a la parte de viajes vale os voy a decir dos canales uno de habla inglesa y otro de habla hispana vale el primero os voy a decir el de habla inglesa que se llama los le blanc que es un tío que no sé dónde es el pibe pero vamos viaja y te va contando pues experiencias de los sitios en plan de o tiene vídeos sobre cómo viajar por bali cómo viajar por no sé dónde y es el que ahora está con una chiquilla y graba vídeos él con la tía dando vueltas por ahí por el mundo y te hace vídeos sobre cada sitio te recomienda sitios te recomienda restaurantes te recomienda experiencias tours que puedes hacer o cosas así muy guay o sea te recomienda cómo viajar y sobre todo está enfocado en la parte de asia que a mí es algo que me gusta mucho así que eso los de blanca mola mucho a nivel de ediciones bestiales un tío que yo conocía hace tiempo en youtube lo había visto vídeos suyos antes pero no me terminaba de gustar y bueno pues estaba ahí y tal pero hace como dos semanas o así volví a dar con un vídeo suyo y ha mejorado muchísimo a nivel narrativo y ha mejorado a nivel de imagen de calidad de vídeo y tal una burrada y me parecen buenísimos los vídeos que tiene me parece un tío súper agradable también y además así práctico inglés que estoy en ello hello hello y vale ese es el de habla inglesa y ahora viene el de habla hispana el de habla hispana es un tío que es lo mismo he descubierto hace como dos meses tres meses una cosa así y se llama enrique alex y es un tío que creo que es de madrid precisamente y que se empezó a viajar hace como casi tres años con su pareja que es un chico de cádiz puede ser o de sevilla del sur y están viajando por todo el mundo y hacen lo mismo vídeos sobre sus experiencias en distintas partes del planeta son dos tíos que son diseñadores gráficos que cogieron y en cuanto encontraron la oportunidad se fueron a viajar y mientras curraban en sus cosas a distancia con cosas de diseño gráfico pues luego durante el día pues se iban a a vivir la vida a viajar a conocer sitios en distintas partes del mundo y lo grababan y pues mola mucho a nivel audiovisual es muy bueno tiene una narrativa bestial los vídeos están muy bien hechos mola mucho y os lo recomiendo enormemente así que nada vale y esto ahora sí nos lleva a la parte ya de experiencias de vida vale y esto nos lleva a la parte de viaje favorito de este año este año he viajado relativamente bastante en el sentido de que he estado por ejemplo en Inglaterra estuve pasé por Liverpool Leeds son todas zonas de ahí de Inglaterra y luego estuve hace poco en París que lo visteis en el vídeo de la Mona Lisa visitando el Louvre que por cierto os lo recomiendo muchísimo ya os lo he dicho pero os lo repito y mira ese sería mi museo favorito de este año y bueno pues está por ahí en distintas en distintos sitios pero el viaje favorito de este año ha sido sin lugar a dudas Tailandia Tailandia que estuve este verano y ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida siempre he querido ir a Asia siempre me ha fascinado Japón la cultura japonesa pero también todo lo que es Asia en general o sea me encanta me encantaría ir a China me encantaría ir a Corea del Sur pues luego zona de India Nepal toda esa zona o sea me fascina la cultura asiática me fascina todo es que me fascina todo o sea todo me encanta la gente los paisajes la arquitectura los todo el arte todo o sea es que todo y el viaje a Tailandia fue increíble fue una experiencia totalmente nueva ya nada más llegar sales del avión y sales a la calle y notas ese boom es como que te cambia todo ya humedad calor todo el entorno es diferente todo o sea es que es hasta eso cambia o sea es maravilloso no para no paro de repetir lo mismo pero es que es maravilloso de verdad y esto me lleva ya al último favorito que es comida vale es que en Tailandia probé mogollón de comida me fascina también la comida de Asia y en Tailandia probé un par de cosillas que en realidad son cosas que ya puedes comer aquí en Madrid en cualquier restaurante asiático o tailandés o lo que sea pero ya te digo que no es lo mismo o sea hay una diferencia abismal entre lo que puedas probar aquí e incluso en el mejor sitio de todos y comparado con lo que puedas comer en la propia Tailandia en un sitio auténtico de verdad o sea en Tailandia había mogollón de puestos callejeros había como mercados enteros de comida de cosas de cosas random había de todo y de comida era curioso porque era como había cosas que tú decías esto hasta qué punto es higiénico o esto hasta qué punto cuántos años lleva eso ahí puesto en plan de un trozo de carne ahí encima del carrito que dices o los fideos que los tenían ahí aburruñados encima en montones y es como si pues quería unos fideos de estos con pollo con tofu y tal y te los cogían ahí del montón pero cuántos años llevará eso ahí cuántas moscas habrán para pero es que te daba igual porque está buenísimo y molaba mogollón y los hemos probado probamos escorpiones gusanos grillos rana entera frita que te comías hasta la cabeza o sea un poco de todo y es que me encantó y mi comida favorita ya resumiendo sería pues eso los escorpiones y tal que fue una experiencia muy guay probar bichos que era lo que me da como no sabía si probarlo o no me moló me moló me gustó el asunto no saben nada bien bueno a ver según cada cual los gusanos no saben a un raro pero el resto no estaba tampoco tan mal y luego el pasta y que es la comida yo creo que es como por excelencia de tailandia que es que está buenísimo son como unos fideos gordos así blandurrios que te los ponen con pollo con lo que quieras con gambas con lo que te dé la gana y con trocitos de tofu con verduritas y tal y cual y está increíblemente bueno o sea me fascina enormemente lo rico que está y lo comería todos los días de hecho en tailandia lo comía todos los días a todas horas porque además era baratísimo rollo por un euro comías un plato enorme que te daba para largo vamos y luego el tema chavales el tema ya que es como pues una bebida rollo sólo hay también en el starbucks aquí en madrid lo tienen y es pues un tipo de té con leche y ellos le echan una especie de leche condensada o cosas así que está que flipas y esa es la tercera comida que me fascina bichos pastay y té macha exquisito delicates en buenísimo o sea increíble de verdad así que nada este vídeo está siendo largo al final así que antes de terminar deciros que este año va a ser poderoso que voy a intentar subiros lo mismo es seguir el ritmo de un vídeo por semana subir el contenido buenísimo y que vienen cosas ultra potentes ahora en enero voy a sacar una serie de cosillas voy a hacerme un patrón que si no sabéis lo que es podéis ir investigando para saber lo que es y bueno ya avisaré y subir un vídeo aquí explicando toda la movida y tal y en qué va a consistir y demás para que lo sepáis y luego voy a lanzar una plataforma de cursos online donde voy a subir en principio primero mis cursos cursos sueltos de momento habrá uno pero además va a haber entrevistas con ilustradores profesionales en las que estaremos charlando en entrevistas de rollo una hora en las que hablaremos pues sobre la vida del ilustrador sobre cómo en pie cómo empezó ese ilustrador cómo llegó hasta dónde está cómo se mueve en el mundo profesional como todo un montón de cosas muy interesantes muy guays y que espero que en su día en cuanto las saque vayáis a disfrutarlas porque son canalita en rama niño canalita en rama así que nada en realidad no tengo mucho más que contar bueno tengo muchas cosas que contar pero este vídeo está siendo muy largo así que si tengo que contaros más cosas les contaré en otro vídeo así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo darme un like casual para arriba si no estáis suscritos suscribiros compartirlo con todos vuestros amigos y nada que nos vemos en el próximo vídeo que seis felices chicos un besazo